Bienvenido a nuestro canal, en este video te compartiremos algunos consejos prácticos para empezar a correr. Si estás pensando en iniciar en el running o retomar la actividad, te compartimos algunas recomendaciones del coach Arthur Lidialt considerado uno de los mejores entrenadores de atletismo. Es importante que antes de iniciar cualquier programa de ejercicio, tu médico te haga una revisión para asegurar que no presentes ningún riesgo al practicar algún deporte. Invierte en unos zapatos tenis para correr, no tienen que ser necesariamente los más caros, pero debes asegurarte de que sean los adecuados para ti. Con la amortiguación y soporte necesario para proteger tus articulaciones. Si encuentras algo de valor en este video, por favor dale like y suscríbete al canal, eso nos ayuda mucho. Camina antes de correr Las primeras 4 semanas debes tener un calentamiento que consiste en caminar de 5 a 15 minutos antes de empezar a trotar y después, deberás tener un enfriamiento que también será una caminata corta. Asegúrate de correr por lo menos 3 veces a la semana para observar los beneficios y progreso en tu paso. La única razón para suspender tus carreras sería alguna lesión, ya que si corres lastimado la recuperación puede tomar más tiempo. En los primeros 2 meses no corras 2 días seguidos. Dale a tus músculos y articulaciones la oportunidad de adaptarse al ejercicio. Corre por tiempo, no por distancia. Es mejor que tu programa de entrenamiento esté diseñado para que gradualmente vayas, incrementando el tiempo que puedes correr. Usa tu respiración como tu guía mientras corres. Debes poder sostener una conversación cuando corres y tu respiración no debe estar muy agitada. Evita los incrementos drásticos. Por ejemplo, si estás corriendo 30 minutos, no aumentes más de 10 minutos en la siguiente semana. Toma líquidos antes y durante tus carreras para evitar los síntomas de la deshidratación como sed, calambres y fatiga temprana. Consume alimentos ricos en carbohidratos en las horas previas a tu entrenamiento y 15 minutos antes de correr. Procura incluir proteínas y carbohidratos en la comida posterior a tu carrera. El equipo básico son un par de zapatillas para correr, ropa cómoda, un reloj y una botella para hidratarte. Disfruta tus carreras. Establece nuevas metas pero siempre a tu ritmo. Finalmente, esperamos tus comentarios, que te parecen estos consejos para empezar a correr. Gracias por ver este video. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.